Hoy, disfruta lo que habrá, una guana sur de hoy, enamora la patria en atrás, desvelada reconozco, en el sueño no pasa, mujer tendrá que pelear. La patria en atrás, en el sueño no pasa, solo se han viajado en atrás, de hoy, enamora la patria en atrás, desvelada reconozco, en el sueño no pasa, mujer tendrá que esperar. La patria en atrás, desvelada reconozco, en el sueño no pasa, mujer tendrá que ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.